ahora sí me siento completo está todo el equipo el día y sus tres testículos esto es el open mike recuerda suscribirte a nuestro canal recuerda comentar que estás comentando porque te pedí que comentar eso me parece interesante cuando lo haces y así como están llevando los vídeos a ciento y tantos de comentarios también compártelo vamos a llevar este vídeo a 200 200 comentarios pero algo sencillo fácil de que lo compara 200 comentarios este vídeo 200 comentarios compartan los vídeos compártelo por cada comentario está que un amigo me gusta esto a mí me gusta porque yo vi un comentario un señor que puso de que por qué la gente come tantos tarios diablo ha sido una buena experiencia yo creo que hasta hoy llegó el tema es que aunque sea verdad que un comentario que dice de ti que nosotros creemos que tú te lo inventaste claro pero el tema es que aunque sea verdad que un comentario que dice de ti que nosotros creemos el comentario que yo puse fue jaja ese es mi tipo de humor claro ese es el primer comentario salió de tu otra cuenta la cuenta alterna pero me pongo feliz y fui yo como lo inventé es un chitazo mira 25 traidor hoy también mira yo lo que creo que miguel a mí no me extraña eso desde los comentarios a mí lo que me extraña es que 500 años después todos los blancos están haciendo caso a miguel comentando comenta y comparte y todo el mundo comentando y compartiendo se viró la vaina colón esperaba algo diferente nadie sabía que el final de la historia iba a ser ese claro aunque aunque a mí me sorprende la gente que tiene esperanza con este programa que empezó muy bien pero todo el mundo sabe cómo va a terminar de lo voy a buscar y no no voy a descansar no encontrar ese comentario esta noche a la compañera que tenemos y no me lo voy a inventar porque tiene mi comentario abajo yo quiero que le hagamos yo quiero que le hagamos un correo a Stalin que le decíamos a la compañera mía de allá que era que nos decíamos fulana pierde un día entonces yo voy a decir Stalin y vamos a decir pierde un día vamos a ver uno dale Stalin pierde un día esto no le quina complaciente bueno yo no sé cómo esto va a terminar tengo que buscar el comentario pero lo que le decía que colombia alcántara se hizo viral en estos días hay 100 viral porque ya hablando en una el presidente el presidente está haciendo unas actividades semanales yo creo que se llama el semanal que él como que se siente él agarra los periodistas claro él pone a pasar vergüenza de maldad yo no he visto uno que ya ha pegado una pero que ellos le hacen preguntas como que están hablando con colmadero como que están hablando con un delivery un despachador porque el vio muy cercano es el tema danilo se mostraba más distante no lo que pasa es que danilo veía doble la gente no puede tener gente muy cerca entonces salen mal los vídeos y que tú si danilo acuérdate que él te veía pero entonces entonces louis está haciendo la que hizo correa era que correa sea algo mismo cada tiempo el presidente de méxico lo hace lo hacía chávez lo que te digo que no hay buenos precedentes de quién está haciendo para nada eso es una vaina de líderes de líderes populistas pero él tiene una pizca de hipólito en la respuesta dando un fundazo durísimo claro estaba ahí estaba ahí estaba ahí pero pero qué fue lo que pasó que colombia hablando del tema de la frontera colombia le dijo no presidente que sabemos que la frontera está cerrada pero todos saben cómo esto va cómo esta película va a terminar que ojo el nombre de colombia yo no he visto ninguna niña que se llame colombia la colombia llegan bien no colombia es nada más mi abuela nadie nace de que o la niña colombia o sea bebé colombia yo conozco una que se llama dominicana de nombre y de niña dominicanita y de niña dominicanita yo tenía la onu en familiar había dominicana había esta colombia la época colombia de bebé entonces colombia le dice al presidente que cómo qué va a hacer él con la frontera porque ya se sabe cómo va a terminar y a vinagre le responde dime tú cómo porque ya tú sabes cómo te no si tú sabes si tú sabes claro en el pleito centenario tú evidentemente saben que va a terminar no porque ella hace la pregunta y al mismo tiempo ya añade como de lo que pasa es que no y no no y no sólo veneno es que es una vaina que pasa mucho aquí y pasa mucho entre la periodista y como que tiran la pregunta pero no es una pregunta real no 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 es una respuesta incluye como que te declara pregunta sí porque él dice que con esto de la frontera ellos saben la respuesta acá ellos no no pero yo estoy preguntando sí pero lo entiendes entonces tiene como el escudo de que una pregunta pero una pregunta que lo que está implicando es otra cosa que pasa que hay un veneno el periodista dominicano cuando lo están grabando quiere brillar claro el periodista del error del periodista desde que vedo cámara me espérate este es mi oportunidad de dejar de escribir y tener mi propio programa que se le monta el periodista dominicano se le monta molusco molusco tiene esa mañana que él a veces hace la pregunta y la cosa y dice comentario él no es que le ataca pero pero está implícito está implícito de que él está tú sabes por ejemplo yo nunca yo nunca he hablado mal de él porque en dominical hay mucho talento como meli mel flanita y menciona 15 gente pero no menciona yailin pero él nunca ha hablado mal de ella un ejemplo pero él ahí mismo eso fue lo que pasó con esta tipa que ella agarró y dijo una vaina y al final dijo que porque ya todos sabemos cómo va a terminar la película ella dijo cómo va a terminar cómo está ahí cómo esta película va a terminar que yo cuánto ya viniendo dijo pues si tú sabes dime tú cuando el final y que ella claro esto es una vaina política es una vaina de dar información ciudadano pero alguien vio yo y la gente y la respuesta que él dio a nadie y colgó que la conversión siguió interesante era ya no pero que vota risa no pero lo tenemos del mes tenemos el baile de septiembre está contando todo es contenido la gasolina puede subir tenemos un buen chiste enfocaron a colombia hay vota y min hubo de todo de todos los ríos al mismo tiempo también de toda una sincronización porque no terminamos no terminamos de saber cómo termina la película nadie lo dijo y queremos que nuestros oyentes entonces nos ayuden a saber cómo termina la película qué película están corriendo aquí ahora por ejemplo hay muchas películas que están pasando en este momento y que queremos saber desde ahora cómo terminan por ejemplo ahora vamos a la película del caso medusa desde la de la de la y acusando gente gente presa y gente sale y todo el mundo sabe expediente blindado y que blindado y yo no creo que es esa palabra blindado para fracasar está ese expediente y todo el mundo sabe cómo termina cómo termina el expediente medusa bueno fácil todo el mundo en su casa lejos de aquí usando ropa de la marca del expediente medusa porque nadie ha caído preso y yo dudo nadie 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 ha caído preso cómo va a terminar bueno ya en alain pero bastante lejos de aquí hay dudando dudo que caigan preso bueno yo tengo la película terminar la película tengo la película de río masacre cómo va a terminar esa película yo sé cómo va a terminar la película como todos los años es una película que la eso como la pasión de cristo que siempre semana santa la sacan de nuevo eso se va a calmar lo que pasa que alguien le dijo a vinagre tú sabes que tienes que enfriarte con el dominicano el dominicano es muy racista y te encuentras los haitianos de todas maneras entonces eso lo que tiene un chin 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 vivo a abel y sus aspiraciones de presidente sitúa si tú eres más abel que abel si tú eres una vaina yo creo que eso fue como una torre gemela si tú eres una vaina allá en la frontera y después tú sale a defender eso a lo mismo que tú el mate tú vas a oye el río masacre que para mí estaba seco hace 20 años porque el masacre se pasa a pie para mí el masacre no hay una gota de agua entonces de un momento a otro lo hay que sacó una vaina y ok vamos allá agarré mandos 15 mil militares yo vi que iban en camiones y todo ayer saca metrador hay que probar tu 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 drones y aviones y todo eso entonces todo el dominicano que va ese es el de nosotros cuatro años más entonces ya ves por qué pasa eso los pobres haitianos los cruzan para aquel lado que no podían comprar comida para acá porque en ningún momento dijeron que iban a invadir pero ya le metían hay gente en la cabeza diciendo que querían cruzar en ningún momento ya dijeron eso es lo que quieren hacer a su canalito entonces esta película del villano o sea muchas veces usa el villano de haití para motivar acciones locales esta película va a terminar que en dos semanas por ejemplo nadie se va a cuidar nada de haití y el año que viene cuando se necesite para tapar cualquier cosa va a ser el vídeo del haitiano que manda la bandera y todo el mundo se ve encojonada de nuevo va a pasar eso y eso no tienen 15 años con la misma vaina pincho tiene un folder de versiones de diferentes telulares grabando ese vídeo donde 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 está ese piol aquí no complaciente tan coherente tan ecuánime tan 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 sobrio eh donde está donde se va siempre está a otro lado yo te voy a defender a ti pio en esta donde tú estabas ayer hay una historia una película que está filmando ahora mismo como todos sabemos cómo va a terminar la película de pio donde pio le dio un link que no tenía que darle desactivó su antivirus perdió su correo y todas sus cuentas pio va a criar otra cuenta nueva otro gmail lo manda usted a suscribirse a su nuevo a su nuevo a toda su plataforma para que ustedes vuelvan a costar el que te haya pasado a ti yo creo que a pio le puede pasar diferente el final de la película diferente como peor verdad porque nada más fue mi nada yo perdí mi instagram facebook whatsapp final de la película el final de la película el alfa mosal y lápiz el final de la película el lápiz saca la tiradera sí y el alfa agarra eso mismo para vender su concierto el 21 de octubre y el lápiz vende su concierto con don miguelo eso es eso es todo ese ruido al final es de que no que el final de la película que el alfa va a seguir calvo hasta el último día de su vida pero va a usar muy buenas cosas muy buenas gorras de la película que que película es el final de la película vámonos open mic mic cuéntame el final de la película oye ese es un lince verdad y que pasa por qué por qué por qué se me olvidó oye dale dale también se me olvidó dictase a cáceres gracias el final de la película era que cáceres siempre va a terminar siendo cáceres a tiempo que no le deseaba la muerte nadie habló por fin qué rico que te entró entró y ni mucho teme niate oye de verdad el final oye que pasa al final es que ellos tú sabes que el gobierno viene a ver se caracteriza supuestamente por el cambio ahora entonces ellos él lo hace coge a todito para el palacio todo eso para tapar la bocina entonces ahí que estamos el final es para que gasten el chino de gasolina para que justifiquen el soldado y hubo como un cambio drástico también porque eso fue eso fue no fue solamente un cambio un final de brujo extraño que hubo un plot twist con abinadel porque había mucho mucho discurso en cuanto al tema de nacionalización del haitiano del tema del tribunal constitucional y este gobierno inclusive habló de de tratar ese tema y mejorar el camino a eso pero ellos han cerrado la oficina que manejaba el tema de naturalizar los hijos que eran los hijos de haitianos que el tribunal constitucional lo volvió y lo básicamente lo dejó sin patria porque esa gente no son dominica no son dominicanos ya pero tampoco que son haitianos está en un limbo está en el sonda jabonero sonda jabonero con arrayano es que dice son galles en la molleta son molletos open mic si buenas dale a la luna el final de la película cómo va a ser yo creo que el final de la película el protagonista se salva y el malo muere en ella pero cuál es la película el alfa cuál de los dos es yo creo que tiene una capa verde una capa verde ya sabemos dónde tú vas gracias gracias se esforzó mucho se esforzó mucho open mic el final de la película dale el final de la película de que están guardando unos contenidos unos audiovisuales para tirarlo cuando las elecciones estén más cerca y decir mira a tu héroe realmente si es de la comunidad uuuh hay pruebas probablemente más yo creo que claro claro que sí muchísimas que la tienen retenida claro y están esperando el momento indicado para usar la jesucos no porque uno de ellos le dijeron tienen que tener cuenta y dice yo nunca he visto un hombre en la boca de otro hombre y le dijeron eeeeh si tú supieras lo que yo tengo si yo te cuento si tú supieras ese es tu héroe vamos a jugar uno open mic capinit lo va a subir ese video lo que pasa es que tenía que dar el contexto a esta llamada a mi diablo con premisa pero hay una voz que me dice dañalo, 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 dañalo dañalo mira la película de haití es tan de bajo presupuesto que no la van a ver en el cine la van a ver en un canal diablo está heavy está heavy me gustó está escribiéndolo ahorita lo hubiese tirado ahorita loco y queda mejor queda en time como en diario se cayó ese comentario déjame equivocando se cayó ese nos fuimos con otra esto es el open mic open mic buenas el final de la película el final de la película la esquina complaciente va a desbaratar el open mic este programa yo estoy de acuerdo el último video de este programa va a ser Pio y yo yendo a una trompada chimba metiéndose en el medio pero no se va a ver el bateo de abajo y después no va a ver me explica y simplemente no vamos a volver a ir desaparece el programa claro y Pio y yo vamos de interno de vacaciones Y Stalin hablando, tirándonos los dos por Whatsapp Porque como él era un tron Y Pio y yo jugando Smash Pero él perdiendo Como siempre El preludio, vamos con el preludio El preludio, tenemos preludio Antes del final, claro ¿Qué pasó? Que Abinader se ha puesto muy Muy como qué Quiere verse muy democrático, no sé Muy de la gente Y está permitiendo que cualquiera llegue donde él Y tenga acceso a decirle cualquier cosa Mira lo que pasó allá en Estados Unidos, en la universidad Y mira lo que le pasó ahora con Colombia Alcántara Prácticamente le están faltando al respeto Por eso la gente que tiene poder no se deja Cuestionar No anda mucho en el medio No, eso no es verdad Hay una cosa de verdad Hay un acceso a democracia Tú no te puedes exponer mucho Porque la gente cuando te ve mucho se jalta de ti Claro, cuando te expones La gente tiene acceso a ti Y te falta respeto Entonces, ¿cuál es el final de la película? ¿Cuál es el final de la película? ¿Cuál es la película? que como quiere, malo. Porque si no habla, entonces no habla. Y si habla demasiado, está hablando demasiado. Y tú ha hablado tanto que te voy a punto de faltar el respeto. Gracias, bro. Un abrazo, amigo. Gracias. ¿Tú tienes hambre? Pues coma años ahí. Dale ahí. Mira. Es verdad. Ahí está. ¿Dónde está tu héroe? ¿Dónde? Mira, dice aquí, hace 30 segundos el comentario. Diablo, 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 diablo. No, mentira. Hace un día, hace un día. Ese fue un oyente que le hice el favor. Mira, la película, vamos allá, que te voy a decir una después. Hello. Ey, ¿qué es lo que va para el final de la película? Cuéntanos. Cáceres de Fivertuny. Llamó el esposo. Oye, el final de la película es que el presidente va a volver a ganar. Por el mediatura ese que está haciendo, de diciendo que la frontera, que el diablo es su hermano. ¿Qué hubiera querido? Hubiera armado una guerra hace rato en la frontera. Y lo que habían hacían gente con ratrillos, haciendo un canalito. En el final de la película... Se está robando los blogs. Se está robando los blogs. Mira, al final de la película, cuando abran el canal, ni agua va a salir. Mira, yo te voy a decir algo. Al final de la película es del edificio rojo. ¿Cuál es? Hay más películas. Hay muchas más películas. Vamos, dame más. Mira, hay una película que es la película del edificio rojo, que es lo que está pasando con el edificio. Focke descubrió una fórmula, encima de otra fórmula. Porque él tenía la canga de burger, pero él la seguió descubriendo otros platos. La hamburger. Burger, Jessica, ya verajísimo. Y a diferencia de Don Angrejo, él contrata a Planton. Exactamente. Focke agarró. Él descubrió que, obviamente, cuando él tenía la página de los foquemusic.net, vamos a exponerle un poquito, la página de los foquemusic.net, había muchas páginas más. Entonces, Focke la compró toda, unificó todo, y se quedó solamente la página de él, los foquemusic.net, y se quedó el que crea las noticias. Entonces, las otras páginas, ¿de dónde se alimentan de Focke? Porque Focke es el que tiene la primicia, Focke es el que crea la noticia. Entonces, ya las otras páginas no existen, ya no tienen que ir para el otro lado. Entonces, él descubrió eso. Bien, yo soy la fuente de la vaina heavy, pero ahora él descubrió otra cosa. Focke es el contenido. Ahora él descubrió que él puede ser la fuente del contenido, creando controversias y conflictos en su propia plataforma. Entonces, un universo adentro. Elio, tenemos los talentos aquí, vamos a crear pleitos entre ellos, ¿para qué? Para que las otras plataformas tengan que hablar obligados de ellos. Pero primero, ¿a quién le van a ver? Si tú quieres saber un pleito que tiene Carobrito con Vitaly, aquí en la plataforma, tú vas a ver primero a Sin Filtro. Aunque otro programa después tiene que replicarlo y hablar de eso. Pero entonces él va a contratar enemigos, porque Focke es un cerebro, él va a estar contratando. Todo eso que él ve, Luisín, si tiene que estar aquí mañana, va a estar aquí mañana, él va a contratar enemigos y va a estar hablando conflictos aquí adentro. ¿Para qué? Para que el origen de toda la noticia del país siempre sea el edificio rojo. Ese es el final, Focke se va a quedar con todo y hasta que él descubra otra fórmula de cómo seguir estando más para adelante de los otros. Le acaban de spoilear hasta el 2026 los planes de este edificio. Todo lo que va a pasar aquí. Ahí está, no tienen ni siquiera que verlo, se pueden ir. Esto es el Open Mind, vámonos con el final de la película. Oye, te voy a contar el final de mi película. Ok. Está todo. Te voy a contar la película. Ok, cuéntame. ¿Cuál es tu película? La película es... La película es que la número uno le puse un GPS al carro. Ajá. Ey. Entonces, oye, cómo termina la película. Yo, que soy la número dos, que también tengo carro, lo paso a jugar por el gimnasio y no vamos a hacer la verdadera película. Así termina la película. Por eso hay que hacer como a Stalin. Yo le pongo un eltac a las llaves. Y la parte dos de la película termina ella en... Espérate, mi amor. Espérate, no te vas a... En el Abel González. O sea, que la película, el problema es que ella tiene carro. Eso es lo único que hay diferencia. Que ella es Uber. O sea, que usted paga cuernos como es. Métese con mujeres con carros. Pero mira, si tú estás viendo este programa y tú reconociste esa voz y tu marido está yendo todos los días al gimnasio y todos los días está más gordo. O más flaco, porque a veces van a coger... O no hay resultados, simplemente. Si tú no estás viendo resultados de tu marido, cuestionalo. Cuestiónalo. porque él en vez de coger es lo que va a quemar calorías. Claro. Por el otro lado. Mike, buenas. Diablo, qué descarada esa. No es. Ella disfruta. Tu película termina tú con tres tocadas. Oye. Bueno, todos los días le dan más. Bueno, sí. Open mic. Dale, ¿qué es lo que usted cree? Dale, ¿qué es lo que es? Dale ahí. ¿El final de la película? Hay películas también que no tienen final. ¿Cómo así? Como Fast and the Furious y Jason que lo matan un beso y vuelve y aparece. Son eternas. Y hay otras que son de Robertico que al final no sirvió. Oye, la película de Luis y a los foques. A los foques lo ha matado como 20 veces pero él vuelve y aparece. Pero si tú crees que es el alga y el pleito de la luz en este país. Bro, pero ¿qué sabes? Hasta que aparezca otro. Cuando aparezca otro creador de contenido que esté sacando la cabeza tú supiste que el vaina va a ser con él. No, pero la copia de la copia. Sí, no, porque a los foques está como en los tiempos de Jorland que Jorland sale un vaquebolista nuevo y ¿con quién lo comparan? Con Jorland, con Jorland. Entonces, él está con Luis y ahora estacionado. Acuérdate. Un momento fue con Carlos Durán, un momento fue con Capricornio, Capricornio como que bajó. Está con Luis porque puso la cabina y la vaina. Un día que tú debes que se haga otro que esté sacando la cabeza que tengan peles seguidores. Tú supiste que el foque le va a dar pa' eso. Atención, atención prisma tías. Quédate a hacer la competencia de tu papá. Vámonos con una más. El final de la película. No hemos hablado del final de la película también. ¿De cuál? Porque hay final de la película político pero hay final de la película que tenemos pendiente hace mucho tiempo. ¿Cuál es? El iPhone de Mel y Mel. ¿Cuál va a ser el final de esa película? Hay gente que no tiene el contexto de eso. ¿Tú puedes darle un poquito de contexto? Se supone que hay. Se supone que dentro de las leyendas urbanas que maneja el dembow dominicano Mel y Mel la artista urbana que durísima rapeando. Un iPhone 4 creo que tiene. Tiene un iPhone viejísimo con documentos, fotos, imágenes reveladoras que a los foques nunca ha dicho que tiene pero necesita en su vida. Y él ha comprado toda la página del mundo menos el iPhone. Dice ella. ¿Cómo? Cosa vieja. Ella dice que tiene un iPhone. Dice ella. Ella lo dice. El final de la película Ahora, hay finales de películas que duran tanto para llegar que no te importan. ¿Cuándo llegan? O sea, cuando llega el final y tú me dices que... Sí, bueno, ya han salido como 25 25 previews de lo mismo y yo no quiero saber de esa película. wow. ¿Tú sabes cuál es el final de esa película? Que yo creo que toda esa gente... ¿Cuál es el final de esa película? Que era Android. No, el final de esa película que todas esas personas que dijeron como Mel y que no iban a ser de embón en algún momento van a tener que actualizarse, hacerlo y va a ser muy tarde porque la gente no va a estar en ello. Porque hace tiempo, por ejemplo, que Meli debía haber sacado un dembow, ella lo que está escribiendo, escribiendo, no, no el dembow porque hizo una campaña tan grande anteriormente que ahora le da mucha vergüenza como... Claro. Pero lo que está haciendo es que lo está escribiendo, lo está escribiendo, lo está escribiendo, lo está escribiendo, pero llega un momento que tú dices, que te dicen, pero loca, si tú vas a hacer uno de esos y lo grabas tú y lo pegas tú, tú tuvieras donde tú tuvieras, en la luna, suelta esa vaina, entonces ella dice, si a la gente ya se le ha visto que yo antes no quería saber eso y lo va a grabar y va a ser muy tarde porque la gente no va a estar en eso cuando llegue ese momento. Simplemente por tú decir no hago una vaina, señores, hagan como Roger, Roger no me hacía ra y desde que vio que el dembow que estaba en los cuartos dijo, ¿saben qué? Yo rapeo encima de un dembow. Cuidaron, esto es el open mic, el final de la película. Es Sabina del dembow. Vamos con una más, el final de la película, open mic, buenas. Oye, un ejemplo de lo que dijo él y con respecto al final que dura mucho para llegar, el de letra terretre, todo el mundo, ay, cuando lo dijeron a nadie le importó. Sí, lo reconoció la NASA, lo reconoció, el pentágono lo reconoció. Sí, a nadie le importó. Hasta no me he encontrado con letra terretre, mira Mamola. Mamola es un lego, más respeto. Lo que es el PNL, programación neurolingüística. El PNL. PNL. El PNL. El PNL de Miguel. Señores, cada vez que esa muchacha llamo, Pío le dice, la babosa, la babosa, que ella se va a con sal, que se yo qué. Que tú con sal se mueres. Cada vez que yo escucho la voz de ella, esa vaina me llega a la cabeza. Toco. Esa es la babosa. Tú le echas a la ella y se muere, porque la babosa es así. Mi amor, te quiero, de verdad. No sé quién tú eres, pero te quiero. Pero es que Pío se ha encargado de babosear tu imagen. Y tú sabes que a mí me ha pasado lo mismo que te ha pasado a ti. Tú escuchas a ella la babosa. Cuando yo escuché a Mamola, que te mencioné a Mamola, yo me recuerdo los trogloditos, ¿qué se llama? ¿Tú te recuerdas? La película de los muñequitos, de los que peleaban. Que hay uno igualito a Mamola. De los soldaditos, de los soldaditos. Que hay uno que, ¿cómo que se llamaba ese? Un muñequito que hay igualito a Mamola. ¿Qué me acuerdo de ese? De los monstruos, que eran como feos. ¡Logorgonita! 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 Creo que esa carita es que tiene que ir a mí. ¿Sabemos cómo va a terminar esto? Chimba entrando. ¡A buscar a los golgonitos en YouTube! Haciéndote señas. Ten cuidado, que mamólate un cabezazo y te desaparece. Quiero decir algo, porque ya tú a cerrar. Vámonos con dos más antes de irnos. Open mic. Hello. Diablo, ese... Espérate, espérate. Dale, dale, Gorgonita. Starling, perdóname tu más llamada. Pregunta, ¿por qué la babosa? Si yo nunca llamo, ¿esta es como la segunda vez que yo llamo? Es que tú no estás confundiendo. ¿Estás confundiendo? ¿Tú no eres la que tiene el novio que chocó el carro? De reversa. Exacto. ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡La babosa! Ella es la babosa, porque llamarte... Y me ha llamado como... Es la segunda vez llamando, entonces, ¿cómo? Yo ya tengo un apoyo. Madre, esa no fue la que llamó en la equina complaciente. Porque en la equina complaciente siempre hay una babosa que llama para discutir conmigo y siempre me dice que cállate, pío, déjame hablar, cállate, déjame hablar. Le dijo eso mismo, ahora mismo. Le dijo a Starling que no cayemos, que no le tome la llamada. Ella entró igualito. Gracias, Gary. Gracias, que fuchi son. Gracias, amor. Un bebé. Ya llegó ahí. Ajá. Te queremos. No eres tú, no es ella. No es ella, Un abrazo. Este es el Ope Mike. El final de la película que nos van a odiar los... El final de esta película es que las fotos no me las van a tirar y nunca me van a llegar el teléfono. Es el final. Bueno, Ope Mike, el final de la película. Bueno, que me entró primera vez. Qué rico. El final de la película de... El diario de Eddie D. 20 años esperando. Va a salir. Diablo. Y nunca ha llegado. Va a salir. Tú puedes creer, va a salir. El diario. Él hizo un Instagram que le hizo. Algún día. ¿El diario tiene Instagram? No, él creo que no tenía Instagram. En vez de hacer un diario su fucking Instagram. Pero tiene un entrada para solo la de Nabil. En cualquier cosa. En cualquier cosa tiene un Instagram. Esta es la última. El final de la película. ¿Cuál es? Pobre Didi. Hello. 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 ¿Qué es lo que papá? El final de la película. El final no invade a Betiano. ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el final de la película? Yo iba para la autovía y miro el güey y no hay ni un policía. Estoy escuchando el programa. Y acelero con todo y aparece ese amé de la nada. Y me para y yo le digo pero tú no estás aquí en el güey. Diablo. Eres tú que tienes que reportarlo. Eres tú. El sacrificio lo va a ser el primero. Él se va a meter en una posición adelantada. Y si tú lo veas en el comentario y dices me agarró eso. No, que se lo puso Google Maps ahí para que no use Waze. Y hubiese tenido el de Apple. Claro. Lo encuentra. Suscríbete y comenta y cuéntanos cuál va a ser el final de esta película. Esto es El Open Mind. ¡Suscríbete y comenta! ¡Suscríbete y comenta! ¡Suscríbete y comenta! Gracias.